Muy buenas a todas y a todas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo depositar o recargar saldo en tu cuenta de Perfect Money. Puedes hacerlo mediante diferentes formas, ya sea mediante transferencia a tarjeta, incluso mediante criptos o incluso en efectivo. Para ello, primero de todo, te vas a loguear en tu cuenta de Perfect Money y una vez estés dentro, vas a localizar el menú de color azul y nos vamos a dirigir en la opción de depósito, donde dentro vas a ver diferentes métodos que tienes para poder usar. Tenemos por aquí, a través de transferencia bancaria, el depósito mínimo en este caso es de 300 dólares y lo mismo equivalente en euro o en oro, en caso de que hagas el depósito de esta forma. Tenemos también depósito en efectivo, lo cual se hace a través de un cajero de Perfect Money y aquí, si no me equivoco, el mínimo era bastante bajo, no recuerdo cuál era, pero está bastante bien. Además, bueno, tienes otros puntos asociados también para hacerlo en efectivo, asociarlo con eVoucher, que en mi caso no me suena mucho, pero es otro método más. Tenemos también la forma de BTC, ¿vale? Que es la cripto que está disponible de hoy en Perfeo Money, solo está esta. Por lo tanto, puedes hacerte un envío al instante desde otra wallet. O el tema de cambios de créditos, que al final es algo que a la mayoría no usaréis. Así que, bueno, por ejemplo, en caso de que quieras hacer un depósito de 300 o mayor, podrías utilizar el de cuenta bancaria, con lo cual entrarías dentro. Aquí te comentaría un poco el tiempo que tardaría, que serían hasta 5 días laborales y demás. Tienes que tener tu cuenta verificada para poder utilizarla. En mi cuenta está en proceso de verificación, por eso no podría realizarlo, pero para el tutorial me vale, ¿vale? Lo dicho, rellenarías aquí con todos los datos que tienes que poner acerca de tu banco y luego también aquí, digamos que tendrías que poner a qué cuenta de Perfeo Money quieres que te lleve, sería tu cuenta principal en este caso, la suma que vas a enviarte, de qué país eres y de qué ciudad eres y luego aquí los datos del banco, ¿vale? País, ciudad, UIF, etcétera, relacionado al banco en este caso. Lo completarías todo y luego por aquí también verías, pues, el sitio donde tienes que hacer el envío para que llegue a tu cuenta de Perfeo Money con un código para poner en descripción o concepto y que puedan ubicar tu cuenta, por lo tanto, depositarlo en tu cuenta cuando les llegue. Todo eso lo tendrás en esta opción, que es la de banco o depósito, que el mínimo es un poco elevado. En efectivo, pues, bueno, pulsas encima y aquí básicamente vas a poder ver los depósitos que has hecho. ¿Por qué? Porque directamente los depósitos en efectivo en Perfeo Money los harás cuando vayas a una tienda. Pones en el World Maps Perfeo Money, localizas las tiendas o los puntos asociados y a través de estos vas a poder hacer el envío. Allí te van a pedir ya sea el DNI, el correo, depende, te van a pedir algunos datos relacionados a tu cuenta, tú lo has creado, tú sabes cuáles son o incluso te pueden pedir la ID, que es con lo que inicia sesión y nada, les das los datos y te lo van a depositar. Bueno, luego la opción de BTC, que al final lo puedes hacer creando un nuevo depósito, ¿vale? Tienes que primero crear el depósito de BTC y porque yo no tengo aún la cuenta de BTC, ¿vale? Lo tendrías que, como digo, depositar y luego poner la cantidad que quieres abonar. Voy a crearla un momento, la tengo aquí, crear cuenta BTC, aquí nos sale, crear cartera BTC, confirmo, añadir cartera, Bitcoin, crear un nuevo depósito, lo dicho. Aquí seleccionamos la cartera que acabamos de crear, ¿cuánto BTC nos vamos a enviar? Voy a poner yo un ejemplo rápido, 0.005, por ejemplo. Y aquí comenta un poco lo que tendríamos que abonar y demás, ¿vale? Y nos lo tendríamos que enviar a la cartera. Luego, si le das al botón de volver, que en este caso está un poco mal traducido, ¿vale? Probablemente sea porque lo tengo en español y está mal traducido. Si le das a volver, en este caso no volverías, sino que seguirías hacia delante. Y aquí es donde podrías confirmar esa transferencia que aquí te la pone, ¿vale? A partir de que le des a confirmar, tiene hasta 24 horas para realizar esa transferencia, que será casi instantánea de esa cantidad. Y bueno, eso es lo que pondrías si te deja poner una descripción, ¿vale? Pero tampoco es necesario. Entonces, confirmar, le das a confirmar, continúe su orden, ve a los datos de esta y las instrucciones del depósito. Le das clic y te va a dar, vamos a esperar, ahí, te va a dar ahora sí la dirección, obviamente, donde vas a tener que hacer el envío desde la wallet para que te llegue, porque obviamente sin dirección, pues no va a llegar a nadie. Entonces, pues bueno, te la está cargando aquí y esta es la dirección a donde tendrás que enviar. Bueno, pues ya hemos visto varias opciones de depósito. Otra de ellas sería la de eVoucher, como comentaba, que esto irá por código de activación y de eVoucher, algo así. Bueno, tienes aquí un tutorial un poco que te explica, pero sería activarlo. Yo no sé bien cómo funciona, pero esta sería la opción. En cuanto a puntos de acceso asociados, ya lo comentamos, diferentes puntos asociados a Perfect Money que te permiten utilizarlos como, digamos, pasarela, y cada uno funciona diferente y ya está. Bueno, el tema de cambio de créditos, como dije, no lo iba a comentar mucho, pero es un poco más... No tiene mucho que ver con depósito, literalmente. Entonces, bueno, estos son un poco las diferentes opciones que tienes a día de hoy. También, obviamente, está la opción de que otra persona te envíe a ti a través de una transferencia interna. Nada, si mínimamente te ha servido un poco para ubicarte dentro de lo que he podido enseñar, se agradece un like. Cualquier comentario lo puedes dejar también. Tienes más vídeos de Perfect Money en la descripción, que tengo una lista de reproducción específica de esta plataforma. Y sin más, nos vemos si quieres en el próximo vídeo. Y nada, hasta otra. ¡Suscríbete!